Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mis ojos, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Entre tus sueños, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Ey! ¡Ey! Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y me encontré con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó, fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardesión y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardesión y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañes por el resto de mi vida ¡Fui! ¡Fui! Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a veces Y tu lugar está lejos Para encontrarnos con dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por ti La 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 Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a veces Mi lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las margaritas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Bien tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atientas siempre a tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las margaritas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Bien tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atientas siempre a tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva a nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Hoy no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Hoy no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Te voy a decirme como lluvia y a ti Y así despacio tú llegaste hasta mi destento Voy a amarrarme las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no dirás que de mi te sueño Vine a buscarte Te voy a decirme como lluvia y a ti Y así despacio tú llegaste hasta mi destento Y un momento vas a vivir Voy a amarrarme las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no dirás que de mi te sueño Y así despacio tú llegaste a ti Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Mírame que cuando miras nada me hace falta Y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos Pero llevo adentro este hueco en el pecho Es mi melancolía que en tus ojos veo No me eches de menos que si tú me extrañas Siento que me muero Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay niña ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay amor Solo con cerrar los ojos Me siento tan cerca Es que tú eres mi fuerza Mi debilidad O me limpias el aire Como me enamoras O me alegras la vida Y me sabes amar Cada vez más Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay niña ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Toda la mía Ay amor Toda la mía 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 Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue en mano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos Y me ocupaba dando like si no de tus antojos Y ahora que no estás aquí duele el tiempo que perdí Me duele tanto que ya no aguanto Dice que el tiempo cura todo pero no es así Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas Vamos pasando de la raya Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailando juntos en la playa Nos vamos pa' Cholón, nos metemos un par de ron Y te como a beso en la muralla Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Volver a enamorarnos Vamos compadre Volver a despertarnos Abrazaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Volver a enamorarnos Volver a despertarnos Abrazaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas Vamos pasándonos de la raya Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ven vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailando juntos en la playa Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas Vamos pasándonos de la raya Y vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Hoy nos vamos pa' Cholón, nos servimos un par de ron Ni te como a beso en la muralla Prometo darte el sol todos los días Prometo estirilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio y quiéreme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un nato en una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte y de la mano Ay, te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo que estaré siempre en tu vida Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo que estaré siempre en tu vida No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Ya no duermo, ya no duermo Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer Ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemó Con este aguacero Deja que caiga la lluvia, mi cielo Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto qué día es hoy Yo ya no miro ni el reloj Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto qué día es hoy No miro ni el reloj Y ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Me mata la manera como bailas tú Con ese movimiento y con esa actitud Que a mí me desespera Me desespera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemó Con este aguacero En el que caiga la lluvia En mi cielo Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Yo te andaba aburrido Con este aguacero Y ahora contigo todo es divertido Con este aguacero Deja que caiga la lluvia En mi cielo Y estar lejos me hace daño Siempre espero el día siguiente Solo quiero detenerme Estar lejos me enamora Es la vida la que llora Estar lejos hoy me ofende Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Y estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Cada paso que doy adelante es una mirada atrás Y el olvido ya no es parte de mí Perdóname si te echo al olvido Y el olvido Perdóname si te echo al olvido Perdóname aunque te suene sufrido El amor es tan corto Y el olvido tan largo Y estar lejos me hace daño Y el olvido tan corto Tú y yo que caminamos por la misma calle Por la misma acera y por el mismo barrio Y nos entendemos solo con mirarnos Tú y yo que nos miramos cuando no habían canas Cuando solo sueños había en nuestras manos Cuando el mundo andaba pero no los años Y aquí estás Y acá estoy Vamos a andar Nunca hacia atrás Porque nadie sabe Lo que tú me has dado Porque yo lo olvido Porque yo no olvido Que nunca dudaste de mí Y eres mi vida Sin ti no sería Y hoy eres la misma Y así como eres Te voy a querer Te voy a querer Y aquí estás Y aquí estás Y acá estoy Vamos a andar Nunca hacia atrás Nunca hacia atrás Nunca hacia atrás Nunca hacia atrás Porque nadie sabe Lo que tú me has dado Porque yo no olvido Que nunca hacia atrás Que nunca hacia atrás Que nunca dudaste de mí Y eres mi vida Sin ti no sería Y hoy eres la misma Y así como eres Te voy a querer Hasta el final Te seré fiel Hasta el final Llevo grabada en mi piel Y al final Mi vida serás Y hasta el final Te llevo por siempre Grabada en mi piel Porque nadie sabe Lo que tú me has dado Porque yo no olvido Que nunca dudaste de mí Y eres mi vida Sin ti no sería Sin ti no sería Y hoy eres la misma Y así como eres Te voy Y nadie sabe Lo que tú me has dado Porque yo no olvido Que nunca dudaste de mí Y eres mi vida Sin ti no sería Y hoy eres la misma Y así como eres Te voy a querer 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 Oye Te puedo ayudar Bueno Gracias Claro ¿Cómo te llamas? David ¿Y tú? Isabela Tengo un frecuente problema Y trato de enfrentarlo Y algo sale mal Tengo tu casa en el aire Y te tengo a mi lado Y pienso sin pensar Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones Y sin mi voluntad Yo estoy dueño de un sequión Que te puedo prestar Cuando te sientas mal Y eres pura medicina Pero naturista Y eres vil en azúcar Voy con la tensión abajo Y voy buscando caña Pa' calmar mis angustias Pierdo el norte En pleno vuelo Y pierdo hasta el olfato Y pierdo libertad Ya no sé ni en qué me pierdo Porque cuando busco Te vuelvo a encontrar Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Soy viajero compulsivo Un poco distraído Y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido Hay lluvia en el camino Agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido Aunque me contradigo Por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes Mejor que yo mismo Lo que tanto me asume Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Pasa el viento en tus ojos negros 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 Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Y si estoy loco vas a vivir En un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredo Me la paso encontrándote entre mis sueños Y voy buscando el momento Para quererte con tiempo Corazón mío como te quiero Y como te llevo por dentro Y entrédame de amor mi vida Y hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas Que yo te doy mis sueños Y entrédame de amor mi vida Dejemos tanto enredo Y enredame en tus besos Que yo a tu lado en todo me enredo Con los ojos cerrados te doy un beso Ay a veces no sé si yo te merezco Pero me encanta enredar Todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir En un manicomio conmigo Y entrédame de amor mi vida Y hazme un nudo ciego Y entrédame tus pesadillas Que yo te doy mis sueños Y entrédame de amor mi vida Dejemos tanto enredo Y entrédame en tus besos Que yo a tu lado en todo me enredo Y entrédame algo Entre los besos Para no olvidarte en un segundo Si estoy lejos La telaraña de tu recuerdo Se fue teniendo poco a poco Con tus besos Y entrédame algo Entre los besos Para no olvidarte en un segundo Si estoy lejos La telaraña de tu recuerdo Se fue teniendo poco a poco Con tus besos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Entre la nueva luna Que me lo voy a hacer Ay, 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 ay La telaraña de tu recuerdo 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 Hipnotizando un segundo Yo te canto Entre mis bendiciones Esta canción te mando Amor de mis amores Enredame en tus manos Enredame en tu amor La telaraña de tu recuerdo 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 Y entrédame en tus besos Para no olvidarte en un segundo Enredame de amor, mi vida Y hazme un muro ciego Y entrégame en tus pesadillas Que yo te doy mis sueños Y entrédame de amor, mi vida Te remostra en tu enredo Y entrédame en tus besos Que yo a tu lado En todo me enredo Otra vez nos sorprende el momento Y otra vez es mágico el encuentro Que daría yo por tenerte siempre Y hoy confieso que lo entiendo En este mundo terrenal Desaparece lo material Pero el cariño que te tengo Es lo más grande que me llevo Voy a cuidarte a donde vayas Siempre que te vence el miedo Tú sabes que lo que vivimos Fue un amor sincero Un amor del bueno Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche Ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Si algún día te vuelvo a encontrar Y me cuesta mencionar lo nuestro Por favor no lo tomes a mal Pero me duele tu recuerdo En este mundo terrenal Desaparece lo material Pero el cariño que te tengo Es lo más grande que me llevo Voy a cuidarte a donde vayas Siempre que te vence el miedo Tú sabes que lo que vivimos Fue un amor sincero Un amor del bueno Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche Solo esta noche Ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Para mí, para mí, para mí Y contigo yo conozco el infinito Yo veo, yo me aprecio, yo me aprecio, yo me aprecio Y me aprecio Solo contigo Es que contigo yo como fue infinito Nunca había más preciado y más bonito Solo contigo Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Y para mí Dicen que el amor ya no dura nada Antes se luchaba para conquistar y que no acabara Te prometo amor Que aunque pase el tiempo Seguiré buscando que siga vivo este sentimiento Nada será fácil Pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos viento Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Ya son varios años Escribiendo poemas Así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será fácil Pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos viento Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío Y aunque esté muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos viento Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Desde que te fuiste, desde que no estás Todo es amargura, todo es soledad Ya no tengo lágrimas para llorar Soy un alma en pena en cualquier lugar Desde que te fuiste, desde que no estás Todo es un problema de nunca acabar Te llevo a este cielo con playa y con mar Ya no tengo estrellas para contar Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Rezo por que vuelvas hoy cada despertar Y traigas contigo mi felicidad Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste, desde que no estás Doy vueltas y vueltas sin poder parar Náufrago del tiempo y de esta soledad Caigo en un avismo oscuro y sin final Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Mira, te llevaste mis ilusiones Ahí solo me dejaste en esta ciudad Te llevaste todo lo que fuimos sin dolores Te llevaste el sol, me dejaste aquí Te llevaste el mar Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que no estás Solo me persigue esta soledad Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Solo me persigui esta soledad Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Desde que no estás Solo me persigui esta soledad Nunca supiste que andaba pensando, ni mucho menos mirando cada cosa que decías Desde una noche yo estuve soñando que tú también me sentías, que tú también me querías Menos fácil teniéndote al lado, y aunque no lo hayas notado Si es más fácil mi vida Como me mira Y sin poder tenerla Como me mira Cuando puedo verla Como me mira Te rebajo y tierna Como me mira Queremos quererla Como me mira No hago más que pensar en ti Como me mira Estando tan cerca Estando tan cerca Como me mira Música 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 Lástima lo que te quise querer, peor aún que te quiera, y que te siga esperando. La otra noche te estuve mirando, para tenerte grabada, y que no me duela tanto. Es menos fácil teniéndote al lado, y aunque no lo hayas notado, es más fácil mi vida. Cómo me mira, y sin poder tenerla, cómo me mira, cuando puedo verla, cómo me mira. De rebajo interna, cómo me mira, queriendo quererla, cómo me mira, no hago más que pensar en ti. Cómo me mira, estando tan cerca, cómo me mira, cuando me mira. Y aunque me mires, no sabrás qué está pasando. Cómo me mira, cuando me mira, cómo me mira, cuando es noche, y mira abajo. Mirándote yo he pasado noches que no sabrás. Mirándote yo he pasado, más de mil noches que nunca sabrás. No juegues más con candela, me sé yo mi mamá. Mirándote, porque este amor que me guarde, es solo mío y no más. Cantándote, no aguanto una noche más. Noches que no sabrás. Mirándote yo he pasado noches que no sabrás. Al otro lado del río, al otro lado del río, yo me vine a sentar. No juegues más con candela, me sé yo mi mamá. Mirándote, porque este amor que me guarde, es solo mío y no más. Cantándote, no aguanto una noche más. Noches que no sabrás.